Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso ¿Cuántos tienen un Dios amoroso? Levante su mano diciendo Gloria a Dios en esta hora de la tarde Cantamos a Cristo Jesús Aplaudale con todo su corazón Te adoramos Aplaudale bien fuerte a Jesús Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él Traemos sacrificios y alabanzas, alabanzas al Señor Traemos sacrificios y alabanzas, alabanzas al Señor Aquí está la presencia de Cristo mi hermano Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Traemos sacrificios y alabanzas Alabanzas al Señor Traemos sacrificios y alabanzas Alabanzas al Señor Gracias te damos Espíritu Santo Gracias te damos Señor Aplauden con todo tu corazón Cristo Jesús En esta maravillosa hora de la tarde hermanos Así que que Dios los bendiga Cada uno por nombre Hermanos que nos están visualizando Que Dios los bendiga Así que el tiempo está quedando con mi esposa Amén Gloria a Dios Hermanos Hermanos A ver Dios que nos van a bendecir en esta tarde No, no, no Que nos van a bendecir Porque un fuerte aplauso al Señor Y un fuerte aplauso a Jesucristo Conojer y animala en esta preciosa hora A ver Dios que nos van a bendecir a nuestro hermano pastor De esta amada iglesia Dios que nos van a bendecir en la familia pastoral Cuerpo, oficialidad Dios que nos van a bendecir Dios bendiga a nuestra hermana Juana Cotí Nuestra hermana Coturalko en Estados Unidos A Dios que te un chico que hace mal Para ellos van a programar esta actividad Este culto de acción de gracias Y hemos venido para darle honra y gracias al Señor Cuantos dicen amén Cuantos agradecidos sabemos en esta tarde Dios bendiga al Señor Que ya nos ha impartido palabra Que el Señor lo bendiga Vamos a cantarle al Señor Con todo nuestro corazón Con toda libertad Reconociendo los favores del Señor Que sin la presencia del Señor Uno no puede hacer nada Sin ti yo no puedo vivir Sin ti la vida se me va El tema de este precioso campo Que te si le damos un fuerte aplauso a Jesucristo Dele un fuerte aplauso al Señor Y pasamos con gozo de lucha Y pasamos con gozo de lucha Vengan a la marita conmigo Vamos Con gozo alabando al Señor de la lucha Gracias Señor Sin ti yo no puedo vivir Sin ti la vida se me va ¿Por qué tú eres mi vivir? ¿Por qué tú eres mi vivir? Jesús, ahí te habrás de mí A mí no hay nada que buscar ¿Por qué tú eres mi vivir? ¿Por qué tú eres mi vivir? ¿Por qué tú eres mi vivir? Jesús, ahí te habrás de mí Yo quiero un día y te habrás ¿Alguien dice aleluya? ¿De qué le sirve al hombre? ¿De dónde está el mundo entero? Jesús, ahí te habrás de mí Sin ti no puedo vivir Sin ti la vida se me va ¿Por qué tú eres mi vivir? ¿Por qué tú eres mi vivir? Jesús, ahí te habrás de mí Aquí no hay nada que buscar ¿Por qué tú eres mi vivir? ¿Por qué tú eres mi vivir? ¿Por qué tú eres mi vivir? Un día y te habrás de mí ¿Por qué tú eres mi vivir? ¿Alguien dice aleluya? ¿Alguien dice aleluya? ¿Alguien dice aleluya? Gracias Padre Por que si tu amor Gloria a Dios Dele aplausos al Señor Apláudale con todo su corazón Al quien es digno de recibir toda la alabanza y toda la honra Cuantos dicen amén Cómo pagarle al Señor por todos sus favores Cómo pagarle a Cristo Con nada le podemos pagar al Señor ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas son de Él Vamos a seguir cantándole al Señor con todo nuestro corazón Con toda libertad alabemos el nombre del Señor Damos un fuerte aplauso al Señor Dale un fuerte aplauso a Jesucristo Y cantemos con gozo, con libertad Dale un fuerte aplauso a Jesucristo Que a mí vengan miles de vecinas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque a mí vengan yo a mi alrededor Me van de quieras Aunque la tijera Como desnudo, cuando el cielo Y ando de la lluvia Yo me pido confiada Porque Dios siempre estará Con mi amor Con mi amor No me pido confiada No me pido confiada Yo me pido confiada Pero yo me pido confiada No me pido confiada Si paso por las aguas, el cielo me agitará Si paso por el fuego, el fuego me quemará Ningún más me dañará No te sientas solo No te sientas solo Él está contigo en todo momento ¡Aleluya! Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas pesades Aunque en mi ejército hay alrededor En elante tierra Aunque en la tierra Tengo de sufrido A todo el cielo Te amo de la lluvia Yo viviré confiada Si paso por las aguas, el cielo me agitará Si paso por el fuego, el fuego no me quemará Ningún más me dañará A su nombre No los oigo a su nombre Alguien dice aleluya Alguien dice gloria a Dios No es porque seamos buenos No, 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 no Es pura gracia del Señor Amén Amén Pero yo los veo muy enojados Si usted está alegre ¿Qué tal si se pone de pie? Te calala un momento Te calala un momento Levante esos dos, tres quintales Vamos arriba Alaba el hombre del Señor Mientras Utsla 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 Ya no aprovechar el tiempo Ya no aprovechar el tiempo Vamos a seguir cantandole al Señor Los que con lágrimas sembraron Con negocio sembraron Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Hermosas plantas crecerán Andan mirando Lloran mirando Pero feliz estoy Andan mirando Andan mirando Andan mirando Andan mirando Andan mirando Pero feliz estoy Andan mirando Y 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 Los que con lágrimas sembraron Los negocios sembraron Los que con lágrimas sembraron Los que con lágrimas sembraron Anda a tu ira, toda tu ira Pero feliz es por mi vida Anda a tu ira, toda tu ira Pero feliz es por mi vida Bienaventurados los que lloran Muchos años recibirán consolación Un tobo de copa en la parte de arriba Un tobo de copa en la parte de arriba Un tobo de copa en la voz No cubieras en esta voz Tanto quieto Y para tanto aún Aleluya Traiéndolo De su cabello En su garganta En su garganta Un castallo No se perdieron más Se perdieron Más de un bruto En su garganta Más de un bruto En su garganta Hasta tu ira Toda tu ira Pero feliz es por mi vida Llegará Llegará un día En su garganta En su garganta En su garganta En su garganta Aleluya Glória a Deus Aleluya Glória a Deus Aleluya Andando irá Glória a Deus Glória a Deus Pero feliz es por mi vida Anda andando irá Glória a Deus Pero un feliz se esforzó y verá ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios bueno? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios bueno? Que nunca falla, Él no falla Somos nosotros los que le fallamos a Él Más Él permanece fiel a su promesa Permanece fiel, Él es bueno Ponte de pie un momento más Cárala un momento, muchachada Todo aquel que ha venido atelando de su presencia ¿Qué tal si levanta su mano conmigo? Levanta su mano Chárala un momento, muchachada Hay una presencia gloriosa en este lugar Hay una presencia divina en este lugar No te veo, pero te siento No te veo, pero te siento, mi amor Sé que estás aquí Sé que estás aquí, mi amado Rey Sé que estás aquí, mi amado Rey Estás aquí Estás aquí Eres de aquí Cierra tus ojos conmigo Cierra tus ojos, Cierra tus ojos conmigo Cierra tus ojos conmigo Cierra tus ojos conmigo Cierra tus ojos conmigo Es que mi vida depende de ti, Señor Mi vida depende de ti, Señor Mi vida depende de ti, Señor Cierra tus ojos conmigo conmigo, Jesús Cierra tus ojos 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 conmigo, Jesús Pero déjeme decirte una cosa Al Dios que estamos adorando en este lugar Es un Dios grande Es el Dios que hace temblar los cielos y la tierra El Dios que adora es más grande que cualquier situación Es más grande que cualquier enfermedad Y aunque se levantara Satanás contra ti Que ahora peleará por ti Porque en su palabra dice Aunque pases por las aguas no te ahogarás Aunque pases por el fuego no te quemarás No temas hija, no temas hija Estoy contigo, dice el Señor Hay una presencia gloriosa de este lugar Vamos, levántate Levántate, 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 levántate Levántate, levántate de tu lugar Vamos, arriba Camina conmigo, Jesús Camina conmigo, Jesús Camina conmigo, nunca me llegué sola Camina conmigo, papá Camina conmigo, papá Camina conmigo, papá Camina conmigo, que yo sin ti nada puedo hacer Nunca me llegué sola, nunca me llegué sola Camina conmigo, que yo sin ti nada puedo hacer Camina conmigo, que yo sin ti nada puedo hacer Camina conmigo, que yo sin ti nada puedo hacer Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, Él está aquí Tu presencia se mueve Su presencia está llena Cuоля, su respira Cuídese a Dios Se muestra, que yo sin ti nada puedo hacer Las sítimos en chills El poder sowas los consciousnesses A un poderoso, Dios, servicio Alguien es de posibilidad Cielo y tierra, Dios, que iré A un poderoso, Dios, servicio Se nos da ya la Señor Yo también te cantaré Cielo y tierra, Dios, que iré Yo también te cantaré Llénate, 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 llénate El Espíritu Santo está tocando a tu vida, vamos Llénate, vas, 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 vas Sí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Tómalo, 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 tómalo Ven y abraza ahora Alguien es de posibilidad Sentirnos Sentirnos Alguien es de posibilidad Cielo y tierra, Dios, que iré Cielo y tierra, Dios, que iré A un poderoso, Dios, servicio Si nos da ya la Señor 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 Llénate Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia de mi mano El Señor me va a ayudar Mira Jesús, está aquí Mira Jesús, está aquí Mira Jesús, está aquí Paciencia de mi mano El Señor me va a ayudar Espíritu Santo Te da dor 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Te da dor 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 ¡Saname con tu poder! ¡Saname con tu poder! ¡Saname con tu poder! ¡Saname con tu poder! ¡Saname! ¡Saname con tu poder! 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 i Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Sí, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar, quiero estar en tu presencia, Señor. Y poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito adorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!